Yo me llamo Cristian Castro. Una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce pie, tus ojos llestes que alteraron a ver, la noche que yo te amé. Azul, cuando el silencio por fin desee, sentí muy dentro nacer este amor azul, cuando el cielo y el tiempo al volver, la estrella que siempre soñé. Y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, como de tan azul quemado el corazón. Y es que este amor es azul como el mar azul, como el azul deseo nacer entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un mar a cada sol que me llena de amor. Azul como el milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre viviste, es la ausencia que quiero entender. El silencio por fin desee, eres la niña que siempre viviste, es la niña que siempre viviste, es la niña que siempre viviste, es la niña que siempre viviste. Azul como la lágrima cuando hay perdón, tan pura y tan azul quemado el corazón. Y es que este amor es azul como el mar azul, como el azul deseo nacer entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un mar a cada sol que me llena de amor. ¡Venga! ¡Arriba! Azul como la lágrima cuando hay perdón, tan pura y tan azul quemado el corazón. Azul como la lágrima cuando hay perdón, tan pura y tan azul quemado el corazón. Quiero nacer entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, tan pura y tan azul quemado el corazón. Y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada deseo mi ilusión. Azul como la lágrima cuando hay perdón, tan pura y tan azul quemado el corazón. Y es que este amor es azul como el mar azul, tan pura y tan azul quemado el corazón. Azul como la lágrima cuando hay perdón, tan pura y tan azul quemado el corazón. Un mar a cada sol que me llena de amor. Azul como la lágrima cuando hay perdón, tan pura y tan azul quemado el corazón. ¡Oye! Un mar a cada sol que me llena de amor. ¡Oye! ¡Oye! Un mar a cada sol que me llena de amor. Azul como el lucero de nuestra pasión, un mar a cada azul quemado el corazón. Paula Unzueta, te escuchamos. Tú lo puedes hacer. Falta que tú mismo lo sientas así y lo demuestres al 100%. Andrea Figueroa. Hola, Cristian. Hola. ¡Guau! Esa voz de cabeza. Me parece que lo hiciste perfecto cuando llegaste a las notas de cabeza. Increíble. Yo no te había escuchado antes así, en vivo y en directo, y estoy con la boca abierta. Vladimir Bravo. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, un rato, controlaste muy bien el aire, pero a ratos había inseguridad. Sí, estaba nerviosa, chica. Un poquito como que se te estaba por ir el aire y otra vez agarrabas. Zafaste muy bien, pero no debe pasar y yo no me debería haber dado cuenta. Ahora sí, gracias, Andrea. Vladimir Bravo. Hola, Cristian. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Vladimir. Bueno, en realidad hay que tomar en cuenta de que esta fue la canción que te coronó el 2013 y no podíamos esperar nada menos que esto. Cuando empezó la canción me preocupé, sinceramente, de azul pasó a gris la cosa. Pero en la medida en que fuiste desarrollando la canción, realmente el cielo se te fue abriendo y fue una cosa muy placentera volver a escucharte. Podría decirte, bienvenido a la competencia esta noche, señor. Gracias. Gracias, Vlad y Daniel Peser. Cristian Castro, bueno, lo habíamos dicho la otra vez, de a poquito estás entrando y nos alegra mucho porque sos un gran artista. Yo siento que te sentís tan cómodo en los agudos, cosa que es anormal porque en general la gente le cuesta. Vos querés más y querés seguir más subiendo y lo haces tan bien que realmente me encantaría que esa misma potencia, energía, la tengas en los graves. Yo sé que estás de a poquito entrando, pero quiero más, exijo más. Quiero que desde que empecéis la canción hasta que termines lo hagas espléndido como lo hiciste desde la mitad para adelante. El grave se suena todavía un poco débil, falta un poco de presión sonora ahí, pero estás mejorando y ojalá que lo sigas haciendo porque nos merecemos y vos también lo mejor de vos. Gracias. Gracias al jurado. Según la evaluación, la primera parte más o menos y la segunda mitad salió lo mejor de Cristian. ¿Qué te parece esto? Estoy agradecido, ahora sí el jurado, creo que yo escuché al jurado la anterior vez, entonces vamos mejorando junto con los profesores y el jurado, vamos haciendo algo que es muy lindo que es Cristian Castro. Muy bien, y así el público lo aplaude, que no se cansó de gritar durante toda tu presentación. Vamos a leerte un mensajito que nos llega al Facebook. Lorena Justiniano escribió, Cristian Castro eres el mejor, cantaste como tú, solamente lo sabes hacer. Felicidades y un gran abrazo desde Suiza. Pues, de Suiza, un abrazo muy grande, la tierra del chocolate. Gracias a toda la gente, a todos los bolivianos en el exterior. Cristian, te cuento que nos ven a través de la página www.unitel.tv y siguen las fotografías y los videitos que subimos a Yo me llamo Bolivia. ¿Qué tal? Muchos bolivianos en el exterior, la gente en Argentina también te ve. Sí, no debemos de olvidarnos de la gente de afuera porque este es un programón que se ve afuera internacionalmente y nos están viendo. Y qué lindo sería que nosotros aportemos a la gente que está aquí para poder llevarla hacia afuera, ¿no? Muchas gracias. Este saludo a todos los bolivianos que siguen yo.